El buen Opera GX, aún recuerdo esa tarde que conocí a este navegador, estaba viendo varios videos como entretenimiento sin saber que nos esperaría una pandemia global, cuando me encontré con este anuncio. La música de Anton Blasov, el estilo cyberpunk del video y del navegador, además de las funciones presentadas, fueron lo que me hizo decir en mi subconsciente, no lo quiero, lo necesito probar. Pasó el tiempo para que eventualmente lo descargara y de pronto todo el mundo lo estaba anunciando e incluso vi a otros youtubers usándolo como navegador predeterminado. Se podría decir que Opera lo logró, se ganó el cariño del público tras una década donde todos querían tener o un navegador popular y omnipresente como Google Chrome o una alternativa libre y segura como Firefox. De hecho, esta es la variante más popular de la O roja. La época dorada de Opera Mini ya pasó. Opera One reemplazó directamente al Opera Clásico y su hype no duró nada. Opera Touch ya no existe, pocos recuerdan a Opera Neon y en cuanto a Opera Crypto… bueno, ya se los dije, 2022 fue el peor año para el universo de la blockchain. Ha pasado un tiempo desde que hablé de Opera GX y muchas cosas han cambiado para bien y espero que ninguna para mal. Hoy vamos a revisitar Opera GX para ver si durante este próximo año sigue y seguirá valiendo la pena. Empecemos por lo básico, la página de descarga no sufrió ningún cambio, sigue mostrando las ventajas del navegador con el botón de descarga del instalador al inicio, todo conservando la estética característica del navegador, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Decidí testear dicho instalador en Virus Total y los resultados no fueron del todo favorables. Ya lo dije en mi video, pasando con texto, hay que tomar lo dicho en Virus Total con pinzas, pero si aún así no tienes confianza del todo sobre este instalador, te recuerdo que puedes descargarlo también desde la Microsoft Store. Pero ya en el instalador nos muestran lo básico, los términos de uso, las opciones extra como la instalación en un disco alterno o en una memoria flash y las cuatro casillas las cuales recomiendo escoger su desmarcado con calma. Después de la instalación nos preguntará si queremos cambiar el tema, los sonidos, etc. Pero ya, vamos con lo bueno. La interfaz de Opera GX es fantástica. No sólo hablamos de un navegador que adapta los elementos de Opera One a una estética sci-fi, sino que también incorpora nuevos elementos como son los widgets donde podemos encontrar el clima, enlaces personalizados y otros elementos y el Game Strip como un elemento interactivo deslizable, pero eso sí, no hay señales de la interfaz líquida presentada en Opera One. La personalización ha mejorado bastante, pues aparte de poderse cambiar la paleta de colores, las animaciones, los sonidos y la musicalización, también se nos da una introducción a los mods, extensiones interactivas, estéticas y audiovisuales que nos permiten añadir más color y personalidad a nuestro navegador. Hay desde mods completos para añadir cohesividad a nuestras personalizaciones, mods de creadores, hasta webmods para incluso personalizar sitios web. Por el lado de las funciones exclusivas y con respecto al GX Control, tenemos herramientas para optimizar y limitar los recursos dependiendo de nuestra conexión a internet, memoria y CPU. ¿Eso la hace perfecta para equipos de bajos recursos? No, y a eso iré más adelante. También cuenta con un limpiador de memoria para después de varias semanas de uso y el GX Corner, el cual no solo ofrece novedades en torno al gaming, sino que también ofrece otro tipo de novedades como los canales favoritos y que se ha vuelto más lento que nunca, a lo que también iré más adelante. Tampoco nos olvidemos de los controladores de luces y del modo noche, la captura de pantalla con modo meme, el reproductor de música, las mejoras de imagen y video, así como flow, la billetera, los pinboards y demás, no son lo único que regresa desde Opera One, Aria. El asistente virtual de Opera también vuelve más dinámica que nunca, junto con las islas de Pesta... Ay, maldita sea Opera. Tan rápido llegamos a la parte donde va a correr sangre. Como era de esperarse, el consumo se elevó, con 500 megas solo en Google y la página principal, ya se imaginarán el consumo al reproducir videos. Intenté optimizar con el GX Control sin éxito, pero ese no es el verdadero problema. Pasar por el GX Corner es una odisea, ya que hay momentos en los que el sitio se traba solo con hacer scroll. Afortunadamente, la velocidad de carga no sufrió ningún cambio abrupto al ser base Chromium, aunque sigue arrancando con el ahora lento GX Corner, aunque se puede desactivar mandándolo a la barra lateral y ocultándolo. Eso sí, no te esperes un arranque rápido como el de Firefox. Y hablando de Firefox, ¿qué tan privado es Opera GX? Si bien este cuenta con bloqueador de criptomineros y rastreadores, además de la VPN integrada, tiene algunos peros. La VPN de Opera a comparación de una normal no ofrece un cifrato de datos tan avanzado, además de que puede repercutir en la velocidad. También ofrecen un servicio más extendido, pero más allá de ofrecer más conexiones a más países y con más velocidad, no explican nada sobre el cifrado, lo cual considero más importante. En cuanto a lo demás, ya lo expliqué con anterioridad, Opera puede compartir nuestras direcciones, cookies y demás dentro y fuera de Opera Group, esto al aceptar los términos de privacidad. Y sí, sé que hay más navegadores que hacen lo mismo como el propio Google Cherome, pero si vienes de Firefox, es un detalle que sí te puede importar bastante. Ya como conclusión, ¿vale la pena Opera GX? ¿Qué? ¿Cómo que todavía faltan algunas cosas? Déjame ver eso. Oh no. Si no se han enterado, Opera GX ha pasado por una polémica con su campaña más reciente. Guri Boring Browsers es una campaña de Halloween en la que Eric Andre, sí, el del show homónimo de Adult Swim se pone a destruir computadoras con navegadores aburridos y lentos, todo con el humor característico del show. Además del spot, se ha hecho un wallpaper conmemorativo y un mod completo, y uno pensaría que una campaña de marketing así no podría salir mal, ¿no? Pues salió mal, pues aparte del corto y del mod, también se hizo un splash. Imagínate que un día estás actualizando tu navegador o tu navegador se actualizó de la nada y de repente te aparezca esto. ¡Opera GX! Este splash no sentó bien a muchos, considerando lo molesto e incluso haciendo que varios hayan desinstalado Opera GX a cambio de alternativas más tranquilas. Un punto válido considerando que Opera hizo lo mismo antes para San Valentín. El meter este tipo de cosas en el software es muy arriesgado, considerando la paranoia que se tiene sobre malwares que están diseñados para romper tu sistema con el fin de darte un susto como el caso de MEMS y Además de que el público de Opera GX no es solo adulto y juvenil, recordemos que los navegadores son también usados por profesionales, informáticos avanzados y gente que no sabe si tiene o no problemas del corazón, de ahí que muchos se fueran contra Opera, y la verdad si, a mi se me hizo muy divertido el spot además de que me gusta el mod de Eric André, pero si tengo que admitir que Opera si se pasó un poco de la raya con respecto a este splash, pero volvamos a la conclusión, ¿vale la pena Opera GX? Depende, si buscas un navegador diferente a lo habitual además de ser un personalizador compulsivo como yo, o que busques que estar al tanto de las novedades ya sea del gaming o demás, definitivamente lo vale, pues estamos hablando de un navegador diseñado para todo esto, además de que el público más casual la puede aceptar más, ¿lo considero mejor que Opera One? No, pero definitivamente los usuarios del Opera clásico la adorarán, aunque algunos sí echen de menos las islas de pestañas, pero siendo realista no lo recomiendo para PCs de bajos recursos, ya que habrán funciones que no van a ser bien utilizadas, funciones que correrán mal como el GX Corner, además del rendimiento pesado, con decir que recomiendo más Opera One para estos casos, ya digo bastante, muchos me han preguntado que hardware recomiendo para este navegador, diría que con cualquier Core i de Intel o con cualquier Ryzen de AMD ya debería ser suficiente, claro de lo más reciente, además de 8 GB como mínimo en RAM, quizás optimizándolo quedaría resuelto este tema, pero de eso tal vez hable en otro video. Por último, si te preguntas si lo recomiendo a pesar de su polémico splash, si bien lo han retirado, lamento decirte que esto sí se puede repetir dependiendo de la campaña publicitaria o evento más reciente de Opera GX, y sumándole a que a menudo se activa la animación splash después de cada actualización a pesar de tenerlo desactivado, te recomendaría pasarlo por alto si buscas una alternativa más tranquila. Pero hey, deja esa cara larga, ignorando lo anterior dicho, quizás solo baste comprobar este navegador, tu propia experiencia puede decirte si vale la pena o no, ya sea por su personalización o por sus funciones novedosas como los mods o el X-Corn, se volvió a oficiar este pedazo de mierda. Por cierto, omití mencionar esta función porque si no me turbobanearían. Gracias.